bien hola qué tal madridista recordad deja like y suscribíos al canal vamos con la noticia de hoy porque ha hablado álvaro benito que yo creo que conocéis todos no hace falta presentación en ningún momento ha hablado de esa eliminatoria real madrid-maisster city de finales de la campeón pasada sobre todo en la vuelta en el bernabéu algo que yo creo que todos los madridistas nunca vamos a olvidar con todo lo que pasó porque fue algo mágico parece que dios es madridista y montó el guión de esa manera porque fue increíble y viendo la reacción con estas palabras de álvaro benito yo creo que todo madridista pensamos igual fue increíble cuando veo las imágenes de esos dos minutos y pico el gol lo grito en la tele se me va en la olla todavía me emociono fue absolutamente increíble y es algo que yo creo que todo madridistas todavía vemos esos vídeos de esa eliminatoria de esos momentos de esos dos goles finales que nos ayuda a ir a la prórroga cuando todo parecía bastante bastante negativo pues al final es como que te motivas no te hace feliz ante la vida porque fue un momento bastante mágico y que no vamos a olvidar ojalá esta champions sea igual pero ese tipo de champions pasa una vez no sé cuánto años pero es es casi repetible no lo que pasó en esa champions así que obre vamos a seguir recordando esa champions toda nuestra vida y bueno veremos qué tal esta champions bien